Bien, esto es de lo que todo el mundo habla con Sofía Villalobos. Buenos días, Sofía. Buenos días, Minagro. Estela Unlán. Hola, Minagro. Estela y Carlos Baño, como siempre. Qué bueno verlos más seguido. Pero bueno, hablando de estos temas que nos tiene, pues yo nos desrecuerdo, Sofía, sobre todo porque somos un país que ha vivido estas tragedias, pero esto que pasó en Turquía es que te conmueve. Claro, nos genera una empatía. Totalmente. Obviamente ante la historia que tenemos como un país en el que los sismos son un riesgo constante. No se pueden prevenir las desgarradoras imágenes y las historias dramáticas que ha dejado el devastador terremoto que ha azotado a Turquía y sobre todo a Siria. La ya lastimada Siria han causado gran conmoción en el mundo entero y obviamente los mexicanos, para los mexicanos en particular. Aquí un recuento de lo ocurrido. Un terremoto de 7.8 grados acudió este lunes el sur de Turquía. También golpeó a la ya de por sí lastimada Siria. Las fuertes réplicas continuaron azotando la región. La más fuerte alcanzó los 7.5 grados en la escala Richter. La deficiencia en la respuesta inmediata por parte del gobierno local ha acrecentado la tragedia. Los rescatistas turcos y los de más de 12 países, incluyendo a México, que han llegado para ayudar en las labores de rescate, trabajan extenuantes jornadas para encontrar sobrevivientes del terremoto. Pero las manos no son suficientes y el intenso frío dificulta aún más la labor de los voluntarios. Se cree que algunas de las víctimas que no murieron aplastadas a causa del sismo o del hambre lo hicieron de frío. El panorama es aún peor para Siria, donde la llegada de ayudas se ha visto frenada por la guerra y el aislamiento de la región controlada por los rebeldes. Las imágenes de rescate, tras la desolación, han conmovido al mundo entero, sobre todo cuando se trata de los más indefensos, cuyos pequeños cuerpos quedaron protegidos irónicamente entre pedazos de hierro y de concreto. La cifra de personas fallecidas superó este miércoles las 11.000. Una de las imágenes más fuertes que han dado la vuelta al mundo es el momento en el que fue rescatada esta bebé recién nacida. Sobrevivió bajo los escombros, en Siria, atada todavía, es decir, ligada a su madre, con el cordón umbilical, a su madre muerta, hay que decirlo, y desnuda con estas temperaturas son los verdaderos milagros que nos dan esperanza, aun cuando toda su familia murió. Estela, ¿cómo sobreponernos emocionalmente? Más bien ellos, las víctimas, esta bebé, algo le quedará, no tendré el recuerdo claro, pero quienes sí lo tendrán y quienes además no ven, ¿cómo saldrán adelante? Porque lo han perdido todo, menos la vida. Exactamente, lo acabas de decir. Ahora sí que lo digo por experiencia, la mejor manera para que las personas salgan adelante es la solidaridad entre ellos. Nosotros como mexicanos somos, yo creo que la nación más empática y sabemos perfectamente que sí se puede y ese es el mensaje que se le tiene que mandar a la gente. Evidentemente no podemos soslayar el dolor porque ahí está, la pérdida está enfrente de ellos, pero es muy importante, por ejemplo, cuando ya se tenga la posibilidad de tener una ayuda profesional en grupo. La terapia grupal en México, por ejemplo, funcionó maravillosamente más que la terapia individual porque el hecho de decir lo que tú estás viviendo, esa pérdida de familiares, de tu vivienda, de todo tu patrimonio, yo soy empático porque lo estoy viviendo también. Eso de verdad que para toda la gente que vive una catástrofe, no nada más en un terremoto, sino en cualquier tipo, lo mejor es la ayuda profesional en grupo, la terapia grupal, créanme que funciona muy bien. Y cuándo es que una persona ya necesita ayuda cuando se paraliza por completo. Digamos, todo el tema de la depresión, la ansiedad, los flashbacks, ya no les permite seguir viviendo literalmente. Sí se requiere de ayuda, no es nada más quítate el polvo y levántate y centrarnos nada más con que sí tengo la vida. Pues sí, pero definitivamente tenemos que darle espacio a esa persona de las madres, en fin, de verdad que sí es muy, muy importante. Es un lujo. Sí, es un duelo, es absolutamente, y tiene que pasar por todas las etapas del duelo y darles esa oportunidad. Gracias, Estela. Ojalá llegue este momento para ellos porque Turquía, pero sobre todo Siria, son naciones hechas pedazos en el caso de Siria por una guerra que está a punto de cumplir 12 años, una guerra civil que los acaba. Es decir, es la desgracia sobre la desgracia de la miseria de 13 millones de desplazados que no tienen literalmente nada. Y por eso, Carlos, es cuando más tenemos que solidarizarnos y no menospreciar, así podamos llevar una bolsa de frijol, nada que podamos ayudar porque tenemos en la memoria esto que hemos vivido los mexicanos con los sismos, también graves, obviamente. Claro, el gran sentimiento de solidaridad, eso que nos une como seres humanos, trascendiendo el idioma, la religión, la frontera, la política. Y además, acuérdense que los mexicanos hemos recibido el apoyo del Concierto de las Naciones cada vez que nosotros, como bien lo decía Estelita, también padecemos esta clase de tragedias. ¿Y cómo no te vas a conmover, Sofía, con esta pequeñita y con otros más, los pequeñitos que han recuperado? Imagínate la experiencia de vida, nacer, sufrir un terremoto y quedar huérfano. O ese otro, ese varón ya de edad adulta que sale llorando tratando de recuperar a su esposa y te dice que toda su familia murió porque él fue el único que pudo salir del edificio. O ahí están los sirios y los turcos, con las manos inclusive, siguen removiendo escombros, aunque está lloviendo y ya está cayendo nieve. Caramba, ¿cómo no te vas a solidarizar con ellos? Es parte de la esencia de nuestra humanidad. Y aquí decirles a nuestros queridos amigos, por favor, si está dentro de su posibilidad económica, no duden, no duden en acudir a los centros de acopio que las autoridades mexicanas en distintos puntos de la República han abierto para que todos nosotros cooperemos con estos hermanos sirios y turcos. No están muy lejos, estarán tan lejos como nosotros queramos. Y si usted profesa alguna religión, no dude en elevar una oración por Siria y por Turquía. Que así sea, que así sea. Y pensar en este mantra, que lo que damos viene de vuelta. Exacto. Eso es una frase muy cierta, hay que ayudar cuando más lo necesitan. Vámonos a los datos duros. Más de 5.600 edificios colapsaron en Turquía. Hasta 23 millones de personas podrían verse afectadas en la región. Para este jueves, el número de muertos aumentó a 17.500 y se tiene registro de más de 69.000 heridos. Desafortunadamente, las horas vitales, ahora sí que vitales, para encontrar a la gente todavía con vida, valga la redundancia, se han terminado. Esas 72 horas. Esas 72 horas se ha perdido la esperanza y mucho más con las gélidas temperaturas que ya mencionábamos. Qué ejemplo de naciones, de pueblo, ¿no? Este ejemplo que también damos los mexicanos, este ejemplo bueno. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Gracias, de verdad. A los tres, como siempre. Y vamos con ustedes, compañeros. Gracias. 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 Gracias.